Y hay dos equipos que podrían pelear el wildcard que están, para mí los Yankees deberían llegar en el primer lugar, que son los Orioles y Blue Jays. Porque... Y Susi se ríe. Y Susi se ríe. Bueno, mira, tú sabes una cosa. Primer lugar, yo, primer lugar. Porque yo te acepto aunque sea wildcard hay una peleita con Tampa y eso. Pero primer lugar... Tampa no entra Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de Canela TV, con muchísimo cariño y con un gran placer les estamos acompañando Carlos Baerga, Susi Jiménez, John Omez y un servidor, José Francisco Rivera. Abróchense los cinturones, porque ahora vamos al pronóstico de la Liga Americana. No creo que nos pongamos de acuerdo. Yo recuerdo que hace unos meses o hace unas semanas el señor John Omez se dio el tupé de decir que los Yankees de Nueva York era el... ¡Uy! O estoy recordando mal, John. No, fue así. Ah, bueno. Fue así. No fue el juego que levantaron. No fue el juego que levantaron así bien bonito y el hombre se volvió loco ahí. Bueno, entonces ahora yo quiero comenzar con John para el tema de los pronósticos en la Liga Americana. Yo me imagino que él tiene a los Yankees incluidos en sus planes, más allá de la situación de Cole. O eso es lo que me intriga saber qué está pensando, John. Arrancamos contigo, John, con el pronóstico de la Americana. Bueno, espero que te intrigue a ti y a todos nuestros oyentes, ¿no? Porque eso es lo bueno, ¿no? Que tengamos, por lo menos, que dejemos de qué hablar en algún momento. Mira, para mí la división este de la Liga Americana se ha apretado ahorita, ¿ok? Por una serie de razones. Los Yankees de Nueva York, por supuesto, perdiendo a Gary Cole. Todavía hay algunas dudas. A mí me parece que el equipo al campo es súper lativo completamente, pero eso es un cantazo para el equipo de los Yankees de Nueva York. Y hay dos equipos que podrían pelear el wild card que están. Para mí los Yankees deberían llegar en el primer lugar, que son los Orioles y Blue Jays. Porque... Y Susi se ríe. Y Susi se ríe. Bueno, mira, tú sabes una cosa. Primer lugar, yo. Primer lugar. Porque yo te acepto aunque sea Huaycar hay una peleita con Tampa y eso. Pero primer lugar. Tampa no entra este año. Tampa no tiene chance este año. Bueno. Los Orioles están muy débiles. Los Orioles están muy débiles porque apenas si tienen a Covington que es el Gary Cole que tienen ellos en su equipo. Ya después quedan en Grayson Rodríguez, Kyle Braddish y después son dos pitchers desconocidísimos. Y además trajeron como el aserrador a Craig Kimbrell. Un hombre que está prácticamente ya de ida de la pelota. No tienen a Bautista. Todos los equipos de Blue Jays van a salir con Kiner Falefa en tercera. Por favor. En lugar de Chapman. Es decir, la división para mí va a estar muy peleada. ¿Ok? Y no a última hora pudiera haber. Pero, pero, como yo digo que la temporada se divide en dos. Hasta la primera parte, hasta el 31 de julio, el equipo que le va a meter en ese momento a la plata son los Yankees de Nueva York. Porque ahí no van a negociar bajo presión. Por fin van a sacar los dados. Van a abrir los portillos. Bueno. Claro. En ese momento sí. Porque si el equipo metido en la pelea le van a meter plata. Los otros no tienen dinero. Yo me voy a ir. Yo me voy a ir. En la central. Ya va ya Carlos. Ya va Carlos. Vamos a esperar que yo termine con la americana. Te voy contigo. En la central, los Twins, por experiencia, por una serie de cosas, se habla que si de Kansas City, de los Tigres. No, señores. Los Twins tienen la experiencia. Tienen jugadores veteranos. Tienen jugadores. Tienen el mejor relevista de la liga americana que es Johan Duran. Los Twins para todo el mundo. Y los Atros, ni se diga. Los Atros, al equivalente a los Dodgers y a los Bravos en la liga nacional, los Atros van a ganar la división sumamente fácil. Y cuidado, y no añadan a Blake Snell. Y para entrar en el wildcard, Rangers o Mariners. Uno de los dos. Bueno, pero son tres wildcards, John. ¿Cuáles serían tus wildcards? Porque yo veo muy parejo la entrada de Rangers con Mariners y la de Orioles con Blue Jay. Entonces eso lo tengo responsablemente que decirlo. Pero, el 31 de julio, el 31 de julio, todo esto que estamos diciendo se va a nivelar porque el que meta los billetes es el que se va a meter más adelante. A mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta es John que él coge cuatro minutos para dar la historia que él está dando. Cuatro minutos para dar una historia. Si tú te vas a dar cuenta de todo. Bueno, pero es que José Francisco dijo que todo el mundo... Baltimore, Baltimore, Kansas City, y Astro son los que van a ganar las divisiones. Baltimore, Kansas City y Astro. Kansas City. Kansas City, el equipo de más mejor picheo que ha cogido no puede sorprender en Minnesota. Lo voy a tirar, me voy a tirar al medio. Creo que, bueno, si el picheo lo aguanta como tiene que ser, yo creo que nos puede dar la sorpresa. Hay que buscar sorpresa. El año pasado Arizona se metió. Vamos a buscar completamente. Los tres wildcards, Carlos. Serían Texas, Toronto y Seattle. Ok. Orioles fuera. Los Yankees más clasifican. Orioles fuera. no, no. Wow, wow. No, yo puse a Baltimore. No, Baltimore. Pero según Carlos, los Yankees no clasifican. Ah, ok, así sí. Bueno, ahora mismo, bueno. Déjame ver, déjame ver. Yankee, no, no, Yankee, Toronto y Texas. White Cal. Yankee, Toronto y Texas. White Cal. Ahí están. Yankee, Toronto y Texas. Perfecto. Bueno, mi pronóstico es el siguiente. En la división este, yo creo que los Yankees de Nueva York van a ganar. En el centro, me voy a ir con una súper sorpresa como lo hice con los piratas en la otra. Los Tigres de Detroit van a dar el campanazo. Está buena, está buena. Y en el oeste, en el oeste, van a ganar los astros, van a clasificar vía wildcard, tanto Seattle como Texas. Y el otro wildcard para mí va a ser Baltimore. No sé, yo tengo mis dudas, mis reservas con Baltimore. Yo sí creo que los Yankees tienen un gran equipo este año. Obviamente la ausencia de Cole pesa enormemente, pero yo creo que ellos van a tener espacio y tiempo para recuperarse y sobre todo, creo de igual manera como John, que cuando llegue esa fecha límite de cambios, ellos van a sacar la chequera o lo que tengan que hacer para tratar de conseguir peloteros que van a estar muy parejos, van a estar muy parejos. Que les permitan llegar a la meta de la post temporada. Por lo menos hasta la mitad de la temporada van a estar muy parejos. Para mí tienen, oye, yo lo metí, lo metí, y es verdad, tengo que meterlo a ellos para wildcard. Pero tienen, yo los cogí a ellos hace semanas atrás cuando hablamos de esto para ganar, ganar la división, ganar la división y los cogí para llegar a la Serie Mundial. Pero ahora mismo estoy viendo un equipo débil en picheo, el picheo de ellos que es lo que gana, no es el bateo lo que gana en la Serie Mundial, es el picheo, mi gente, eso es importante saberlo, no lo veo fuerte y tú no buscas a nadie, no le estás traiendo ayuda a tu equipo, tienes que hacerlo y los Yankees de verdad, sinceramente, se han dormido en los labores. Bueno, Houston también podría conseguir a Blake Snell, el equipo de los Yankees también podría conseguir a Blake Snell, así que muchas cosas pueden pasar. Bueno, Susi, también queremos conocer tu opinión, obviamente, los candidatos que tienes para pasar a la postemporada en la Liga Americana. Bueno, yo estoy en el este de la Americana para llevarse la división, independientemente los Orioles de Baltimore tengan algunos cambios y demás, yo creo que ellos se van a quedar con esa división. Para mí, la división está peor que el año pasado, porque los Yankees independientemente ellos puedan, al menos que hagan contrataciones maravillosas para reforzar ese cuerpo monticular, yo no veo a los Yankees ni como wildcard ni liderando divisiones. Uy, lo dejó fuera, papá. En la central, lo dejé fuera a los Yankees y lo dejé fuera de la postemporada. En la central, también muy debilitada, creo que Minnesota se va a llevar esa división porque ahí ni Cleveland ni los Tigres de Detroit, yo no creo que eso... Bueno, Carlos dijo Kansas City. Yo podía Kansas City. Yo sigo sorprendida, creo que es una cámara secreta, tenemos una cámara secreta. Susi, Susi, te estás metiendo con el padre y no con los hermanos. Cuidado. En el oeste, yo creo que eso es de Houston sin duda y si contratan a Snell, pues ahí sí no hay para nadie. Yo creo que yo lo tengo de esa división y en los wildcards me quedo con Tampa, me quedo con Seattle, los marineros y con Texas, el actual campeón. Creo que por ahí va el panorama. Yo creo que Tampa va a tener una campaña diferente este año. Yo creo que siguen siendo un buen equipo, pero para mí, no sé, no es la misma nómina que tenían anteriormente. Yo creo que no tienen las mismas herramientas y que va a ser difícil que ellos logren clasificar. Siguen siendo una tremenda organización, siempre se las ingenian y se meten en la pelea. Es un equipo que estás acostumbrado a ganar por lo menos 90 juegos en la temporada, pero algo me dice que este año no va a ser suficiente para el equipo de Tampa Bay y que tanto Yankees como Baltimore van a estar peleando en la división. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Homes y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.